...para ganar el coche. Estamos rápidamente tomando contacto con el móvil. Habla Federico, el papá de María Cash. ...en Plaza 11, en el... ¿Cierto? Es falta de... ...un sistema de búsqueda eficiente. Es decir, lo vengo sosteniendo desde el primer día. No hay control de camineras, de rutas, no hay cámaras de video eficientes en las estaciones de servicio ni en los peajes. O sea, es un libertinaje total. Entonces, cualquier hija de cualquiera de nosotros que se le ocurra hacer lo que se hace en Europa, dedo, bueno, está en peligro de muerte. Y cuando ocurre el hecho, venían con la sanata de que 7 días hay que esperar para declarar la perdida. Bueno, creo que eso se erradicó, ¿no es cierto? Pero el tema de alerta en fronteras sigue sin existir. Sigue pasando gente de ida y de vuelta libremente por las fronteras, por lo menos del norte. Advertencia a los países limítrofes, difusión de imágenes y de afiches de búsqueda, no lo hubo. Tuve que hacerlo yo. No, todavía me falta hacerlo con Chile, por ejemplo. Es decir, tengo que mandar yo por mail una ficha de búsqueda a la Embajada Argentina. O sea, no hay un aparato oficial de búsqueda eficiente, búsqueda constante. Es decir, los registros en los hospitales nunca fueron completos, a pesar de que la Ministra Camaño me dijo que lo había impartido la orden. Y ahora, acabo de hablar hace media hora con el director del hospital San Bernardo de Salta, quien me dice que no se anima a decirme datos por la relevancia que ha tomado el caso. Entonces, y duda de mi identidad telefónica. Entonces le digo, bueno, yo le dejo mi fijo, constátenlo usted, llámeme lo antes que pueda. Hace media hora de eso. Cansado de esperar, le hablé a una empleada del hospital y le di el teléfono de la doctora Falú, del juzgado federal que centralizó todo allá en Salta. O sea, que para que el director le llame a la doctora Falú del juzgado federal y le pregunte si realmente es mi teléfono. Pero me dice que no puede, el director me había comentado cuando logré hacer contacto con él, que es un tema tan mediático y demás que no se anima a decirme nada por miedo al efecto judicial. O sea, vemos que tampoco le digo, bueno, pero con ese criterio, doctor, no cruce la calle porque lo puede atropellar un auto. Así que, bueno, los estoy entreteniendo a ustedes acá. ¿Usted no tiene un abogado suyo trabajando allí que pueda acercarle alguna información de lo que pasa allí en Salta? Recién ayer, hoy, hoy, hoy realmente, me confirmó un abogado del Estado que le había llegado la notificación que había sido aceptado como representante nuestro y que era ya antes en el juzgado de Salta. Es decir, Federico, que desde que... Atienda. Hola. Estoy con toda la prensa, con las cámaras en la vereda. Te dejo, me llamás después. ¿Eh? No te entiendo. Bueno, el padre de María Calle está recibiendo un llamado, innumerables llamados en realidad. Confirmó que tiene un representante legal en Salta que está siguiendo los detalles en torno, ni más ni menos, que a la causa. Lo seguimos. En este panorama donde los medios están dando toda esta información, ¿ustedes están sin saber, sin tener un dato, sin un nexo que le pueda dar alguna información sobre lo que pasa? Ayer me llama un secretario del Ministro de Gobierno de Salta, Silvester se llama, y me dice que se hablaba para solidarizarse, para ofrecerme toda la colaboración posible en materia de pasajes, hospedajes, lo que necesite. ¿Sí? Todo excelente, lo agradecí, me parece estupendo. Pero, a continuación, me da algunos datos, como por ejemplo, que había aparecido un mechón de pelo, entonces le digo, bueno, ¿de qué color? Y me dice, y ella es rubio. Bueno, qué alegría, le digo, porque mi hija no es rubia. No, pero bueno, es un rubio castaño claro. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es rubio o es castaño claro? Bueno, porque hay que concientizarse que si se está tratando un tema como el que se está tratando, por lo menos precisión en un dato tan delicado como es ese, ¿no es cierto? ¿Ahora le dijimos que a las 4 de la tarde iban a comenzar nuevamente la autopsia? No, a mí las versiones que me llegan por ustedes, digamos, es que empezó a las 8 y media y ya terminó. Bueno, el abogado mío me llamó para precisarme, ¿qué pasa? Que yo le pedí al señor Silvester del gobierno de Salta que preservaran muy bien el lugar donde había sido encontrado el cadáver y la zona adyacente, ¿no es cierto? Porque yo personalmente quiero verlo eso y si es posible ir con un especialista, un perito. ¿Tiene previsto viajar a Salta entonces en las próximas horas? Lo otro que le pido al señor Silvester es que el juez anterior, el juez 10, me hizo una extracción de sangre para obtener mi ADN. Entonces, estaría bastante abreviado los tiempos teniendo mi ADN, se puede comparar con el del cadáver. ¿Se hizo un cortejo genético todavía? Ahora, no, parece que no. Y me dice mi abogado que le dijeron que el material de ADN mío, que era como para hacer morcillas, me sacó como 5 mililitros, que no estaba en buen estado de conservación, así que dudaba de que se pudiera... O sea, que el ADN que me dijo que me extraía sangre en meses atrás, hace como 5 meses, 4 meses, resulta que no lo hizo al examen de ADN. Sería así la cosa, no sé, me confirmará el abogado más tarde. ¿Qué le dijeron del hospital? ¿Que lo van a volver a llamar? En el hospital hay un silencio, una reserva, digamos, no silencio, reserva por parte de los empleados y por parte del director, cosa que una vez más me llama mucho la atención. ¿Tampoco le han pedido que identifique los accesorios encontrados? ¿Trascendió que se encontró ropa y algunos otros elementos? Le pedí al señor Silvester que, por favor, me mandara una foto de las ropas encontradas para ver si a través de las fotos y la ropa podíamos encontrar algo. ¿Va a viajar a Salta en los próximos días? Bueno, está recibiendo un nuevo llamado telefónico el padre de María Cash que confirmó que hay un abogado entonces que está allí en Salta con los detalles ni más ni menos que tienen que ver con la investigación y, por supuesto, esto es clave al momento de tener en cuenta los nuevos datos. Lo más relevante hasta el momento es ni más ni menos esto que tiene relación con el caso de María Cash. Aquí, bueno, está... Por supuesto, ¿qué novedades tienen al respecto? Ninguna, porque como dijo recién mi marido llamamos al hospital, el director atendió pero dice que lo que pasa es que tienen miedo no sé, tendrán miedo de perder el puesto anunciando qué es lo que... Creo que te están llamando, ¿no puede ser? Entonces, bueno, como nadie nos avisa nada nosotros nos enteramos por los medios que no sé hasta qué punto es realmente lo que se dice porque son comentarios. O sea, seguimos en lo mismo desde un principio desde que desapareció María que todo fue un desastre una investigación mala este apoyo prácticamente no tuvimos se necesita, yo lo estoy pero ya directamente diciendo un investigador de primera y un abogado porque si no, no va ni para atrás ni para adelante esto entonces, lo que estoy necesitando es con urgencia Ayer llamó al secretario de Randazzo diciendo que se ofrecía y que esperemos que no se amaría bueno, señor Randazzo hace dos meses que estoy pidiendo yo una entrevista con él son cinco minutos y nada más no la tengo ¿Y qué respuestas reciben hasta el momento desde el ámbito nacional? Ninguna ninguna Ortubey que es el gobernador lo menos que podía haber hecho es haber llamado por teléfono porque creo que los teléfonos están en todos lados no, nada nada se llama a este secretario que dice que el perro era rubio después dice que era castaño claro que no sabía bueno se dice que la primera parte de la autopsia el cuerpo mediría un metro setenta ¿qué características tiene María? No era un metro sesenta y seis sesenta y siete no era un metro setenta la dentadura la tenía muy bien pero había tenido una carie creo que más o menos en el mes de abril que se la había hecho arreglar quería dar con el dentista en este momento pero bueno estamos tan enloquecidos como para que me atestigüe realmente eso porque sé que se la había arreglado tenían bien sus dientes pero después puede ser una muela o algo que no estuviera bien ¿y el representante legal que tienen en Salta ahora? ¿qué novedades les dio? Ayer ayer después de quince días o sea todo esto es oficial o sea es una cosa gratuita que como todo lo gratuito tarda más que cualquier otra cosa entonces recién ayer le llegó al abogado la difusión de que él va a ser el encargado en este momento del caso de María allá recién ayer después de no sé veinte días más o menos que firmamos ¿qué es lo que espera de esta investigación? ¿qué es lo que espera? es lo que espera que María aparezca nada más otra cosa no puedo esperar estoy deseando después de nueve meses que mi hija aparezca de una vez por todas pero no de esta manera que no sabemos si es cierto o no es cierto pero bueno ¿creen que hay un manoseo de la causa? sí, es un desastre yo creo que el gobernador no quiere que pase nada entonces trata de sacar todo saca ¿qué le dice su intuición? que no es María para mí no no es pero bueno esperemos y roguemos que bueno que así sea igual ustedes van a insistir hasta el último momento ah pero yo voy a insistir pero no, no y después hay que seguir más todavía que ahora porque hay que saber a ver quién fue cómo apareció ahí qué es lo que pasó de ninguna manera ahora a mí me van a poner el mejor abogado y el mejor investigador porque ahí tiene que haber un investigador 10 no un pobre desgraciado que va en colectivo a buscarlo señora ustedes ya habían experimentado una situación similar ¿no? ¿cómo, cómo? ustedes ya habían experimentado bueno ese es